If you find the one you should never give her up, I think it's the way life changes when in love, yeah, I surround my soul with the positivity. Capítulo 6 Ya era viernes y el, profesor Wall, había estado más activo en los últimos tres días de lo que había estado en más de cuatro décadas. Hagwetz todavía era nuevo para él, con estudiantes nacidos de Muggles dondequiera que mirara, excepto la mesa verde en el gran comedor, que en cambio tenía varios trolls mal disfrazados, profesores compañeros que lo espiaban diligentemente, una varita que se sentía como una completa extraña pero que había compartido su destino, jugo de calabaza en la cena y una cerveza de mantequilla ocasional, y un sistema de puntos que no tenía sentido para él. Simplemente no se comparaba con Durstran. No, no se comparaba con nada, especialmente no con la pequeña celda de prisión que había creado, eventualmente, para sí mismo, a la que necesitaría regresar, como la visión seguía recordándole al vidente. Aprovechó cada oportunidad para vivir mientras aún podía. Se dedicó a dar clases a dos grupos de estudiantes de cinco años diferentes, más el grupo de sexto y séptimo año, todo ello dos veces por semana. Al principio, había esperado que el estudiante promedio fuera exactamente eso, promedio. Después de un solo día ya se había corregido, el material con el que trabajar era mejor de lo esperado y, aparentemente, los niños eran más fáciles de manejar que los adultos con los que había tenido que trabajar antes. Ahora que ya tenía una primera impresión, estaba escribiendo un plan de estudios para los años regulares. Por suerte, tanto Edgars Chafik como Roussi Makoy habían accedido a ofrecer sus ideas. Un oplumante experto y un sudode de dragones, los dos primeros estudiantes a los que se acercó, ya que ambos parecían lo suficientemente seguros como para no huir de él en pánico. El año pasado cubrimos prácticamente todo lo que se puede enseñar con un libro, reflexionó Chafik, mientras pasaba el material de quinto año. Todo lo que necesitarán es práctica. Debería ser suficiente para los años de OWL si repasan una vez al mes, cuando pueden hacer preguntas. Pueden hacer preguntas en cualquier momento. Tú también puedes. También pueden hacerlo los demás estudiantes, incluso aquellos que no hayan cursado defensa en los dos últimos años. Si una pregunta es relevante, se responderá debidamente. Cualquier pregunta, en cualquier momento, siempre que él estuviera aquí para responderlas. Entonces, ¿qué es lo que no entra dentro de lo relevante, profesor? Preguntó la señorita McCoy. Preguntas personales. Ni pasado. Porque esas preguntas tendrían respuesta, tarde o temprano, todas a la vez. Un escalofrío lo recorrió al recordar la celda aislada que lo esperaba al final del año escolar. Echó un último vistazo a las hojas del plan de estudios antes de lanzar un hechizo secante sobre los cinco pergaminos, contento de tener un aula donde se permitía tal lujo. Tendría que hacer también los de los dos últimos años, pero por ahora estaba listo para dar por finalizado el día. ¿Puedo preguntar algo? ¿Relevante? Preguntó la señorita McCoy, pero su sonrisa no era tan hostil como su tono. Relacionado con la escuela. Dispara, dijo Shafik. ¿Son realmente tan malas las clases de historia? No lo sé. Dormí durante todos ellos, respondió la señorita McCoy. Fue bueno para repasar transformaciones, cuando nadie roncaba demasiado fuerte, fue la honesta respuesta de Edgar Shafik. Recuerdo que una vez un Ufepub trajo un libro de historia Magel, y luego escribimos sobre eso en el siguiente ensayo. Y, preguntó la muchacha. Vince obviamente no se dio cuenta. Walla sintió para sí mismo. Aparte de la repulsión temporal que le había causado la inocente mención de un libro Magel, aquella era una noticia estimulante. Si no hubiera visto la lechuza marrón aterrizando en Urmengard, se habría aprovechado de la situación sin ningún pudor. Por ejemplo, porque, para gran consternación de las nuevas generaciones de magos británicos, no había ninguna maldición sobre el puesto de profesor de historia. Agradeció la ayuda de los estudiantes, en su interior, también agradeció a la señorita Granger, porque su búsqueda de un libro había provocado la idea, y fue a desempolvar sus recuerdos de la historia británica. La mañana era fría y nublada, nadie en su sano juicio se aventuraba a salir, así que esperaba que no pasara nada si lo hacía. No había ninguna regla que le impidiera de ambular por los terrenos de la escuela o el bosque, pero quería que siguiera siendo así y no se había atrevido a correr el riesgo de asustar a uno de los estudiantes menos abiertos de mente. Sospechaba que Madden Sprout iría tras su sangre si lo hubiera hecho, y Snap estaba a punto de provocar una pelea. Los otros dos jefes de casa estaban más inclinados a observar primero, antes de hacer algo estúpido. Disfrutaba del frío de la mañana, hacía días que estaba en un edificio con amplias chimenies, comía comida caliente, podía tomar baños calientes, ya no se congelaba y no se mantenía con vida solo gracias a su propio hechizo de calentamiento sin varita. Su cuerpo tomaba tres comidas grandes al día como señal para curar su demacrada estructura de piel y huesos, llevaba ropa abrigada, no necesitaba más protección contra los elementos. Metió los dedos en el lago negro y observó a los grindailogs pescando en las aguas poco profundas. Una manada de centauros trotaba por la otra orilla y un gato blanco y negro intentaba atrapar las ramas arremolinadas del sauce boxeador. El feroz árbol no parecía apreciar la atención del felino, pero el animal peludo no captó la indirecta en absoluto. Cosas tan mundanas, tan sin sentido, tan eterno. Volvió a mirar el castillo. ¿Quién lo estaría vigilando esta vez? Un sábado por la mañana temprano, a quien le importaría su paradero, dejó su prenda cuidadosamente doblada en un montón y, vestido solo con el collar rastreador, se zambulló. Después de unas cuantas brazadas, respiró profundamente y se sumergió, sin que le molestara el frío. Contempló los millones de colores del amanecer danzando sobre las olas que agitaba. Un momento tan intrascendente, pero nadie le diría que no. Se daría el lujo de darse un baño relajante después de los doscientos niños. Media hora después, regresó a sus aposentos, recogiendo un puñado de piedritas en el camino. Su piel adquirió un nuevo tono rojo y sus ojos recuperaron sus colores naturales. Se preguntó si podría salirse con la suya dejándolos así. Pero entonces, su deseo de durar al menos este año escolar ganó contra el capricho de moverse sin disfrazarse. Después de un minuto de indecisión, giró su ojo izquierdo hacia el tono de azul que era normal para su derecho, porque aunque la heterocromía era poco común incluso entre los magos, la capacidad de autotransfigurarse era una forma común de mejorar la apariencia. Y mientras estaba en eso, se recortó el cabello lo suficiente para que la próxima vez pudiera secarlo con una toalla, porque volver a casa sin un hechizo de secado no sería una buena idea cuando el clima se volviera más frío. Esa era una línea en la que el sentido común vencía a la virtud de Dunstran. No llegó tarde al desayuno, per se, pero fue más tarde de lo habitual. No se esperaba que cruzara el pasillo del primer piso cuando un sangre pura marcado con verde, otro caso más de un trouhúl de seguridad de mascotas en algún lugar del árbol genealógico, estaba haciendo girar a una de las maestras en el aire, con lo que parecía ser su propia varita. Algunos otros alumnos de la categoría verde se reunieron alrededor del espectáculo. Ella le rogó al descendiente del trouhúl que la sacrificara. Él se rió y se burló de ella diciéndole que si los magels eran tan inteligentes como ella afirmaba que eran, ella podría descender del aire al estilo magel. Ella continuó suplicándole al estudiante, con un temor creciente en su rostro cuando vio al anciano mago oscuro acercándose. Wall no pudo evitar sentirse ofendido por su salto a la conclusión equivocada. Permiso para interferir, profesor Verbe. Ella sintió y eso fue permiso suficiente. Wall arrojó su varita al cuello desnudo del estudiante, como si fuera una daga. La punta se pegó a la piel del chico, que gritó y trató de arrancársela con ambas manos, pero su esfuerzo fue en vano. Con unas cuantas zancadas, Grindelwald llegó al lugar. Para entonces la profesora de estudios magels estaba a salvo en el suelo, mientras que los contornos de su atacante se desvanecían, como si estuviera a punto de desaparecer lentamente. Wall recuperó la varita sin contemplaciones y les dirigió a los pálidos espectadores una mirada de desaprobación. El atacante se desplomó en el suelo, gimiendo miserablemente. Al ver que nadie se atrevía a oponérsele, Gellert envainó su varita y ayudó a levantarse al conmocionado profesor Verbe. —¿Qué le has hecho? —gritó. Atacó a un profesor. —¡Suéltame, monstruo! —respetó el profesor. —Así lo hizo. Se dio la vuelta y miró a cada uno de los espectadores con una mirada gélida. —Un profesor fue atacado y tú te quedaste parado allí. —Si fuera por ella, nos habrían criado con estúpidos magels. —dijo otro de Código Verde, pero ninguno de ellos se atrevió a acercarse. —Teniendo en cuenta que tus parejas no las eligen profesores al azar, sino tú y tu familia, no veo eso como un problema. La profesora Verbe, tan frágil y conmocionada como estaba, se inclinó y trató de levantar del suelo a la debilitada estudiante. Gellert le devolvió la varita y siguió mirando a los espectadores. —Ninguno de vosotros soñará jamás con repetir esa hazaña —tronó. —El desacuerdo es aceptable. —Continuar con vuestro linaje con otro sangre pura es bienvenido. Pero tomar la varita de otra bruja o mago es una ofensa que no será tolerada, ni aquí ni fuera de este castillo. —La profesora Verbe, ante todo, es una bruja como vuestras madres, solo que tiene una cosa menos de la que avergonzarse. Los estudiantes comenzaron a retroceder lentamente. —¿Qué le has hecho a Flint? —preguntó la bruja en cuestión después de lanzar algunos hechizos renovantes, sin éxito hasta el momento. —Recuperará su magia en unas horas —e informó fríamente Gellert. —Merlín, ni siquiera te importa. Atacaste a un estudiante. —¿Quién atacó a un profesor? —Estás bien. No lo estaría si no hubiera aparecido. —¿Qué has hecho, bestia ingrata? —repitió otra voz desde el otro lado del pasillo. Zap apareció un momento después, con una tostada todavía en la comisura de la boca. —Mucho menos de lo que podrías haber evitado. —Imbécil —replicó Grindelwald. —Era la primera vez que el señor Flint atacaba a alguien o siempre llegabas demasiado tarde y no conseguías atraparlo con las manos en la masa. —¿Qué está pasando aquí? —preguntó también Minerva M. C. Gonagal, quizá llevada a la escena por su sentido felino para detectar problemas. —Geretit, ¿estás bien? No te preocupes por mí. —Mintz, se levantó el profesor de estudios Magels. —No fui yo quien fue atacado. —Bueno, si tú lo dices —murmuró el profesor de defensa recién bañado. Convocó algunas joyas que debían haber sido arrancadas de ver vellantes de que él llegara. Se las devolvió y se dirigió al gran comedor para desayunar. —De regreso al área de enseñanza, ya era hora de quitar los retratos de Lockhart. —Escuchó los susurros emocionados a su alrededor. Apuñaló a Flint en el cuello con nada más que su varita. —Big Mark estaba gimiendo como un pap de primer año cuando llegó a la enfermería. —Lo escuché. Tuvo que apoyarse en ver vell. Dicen que Flint perdió su magia. —¿Crees que le haría lo mismo a M. C. Lagen? Ojalá pudiera haberlo visto. —Pips dice que Flint no recibió nada menos que lo que se merece, y eso es decir mucho. —¿Por dónde se va a la enfermería? Necesito verlo por mí mismo. —Wall resonó una voz muy familiar en los pasillos. —A mi oficina. Inmediatamente. Tanto por deshacerse de los retratos de Lockhart este fin de semana, pensó Grindelwald. No había mucho que pudiera hacer cuando su derrotador lo convocó. Obedientemente tomó las escaleras que siempre se movían hasta el tercer piso. Encontró a todo el personal docente reunido. La mayoría lo miraba como si quisieran comérselo frito. Alves estaba nervioso. Por supuesto, él era el responsable de traer al mago más odiado del siglo a una escuela patrocinada principalmente por padres de sangre pura. Detrás de él, en una percha, estaba sentado un fénix gris de aspecto enfermizo. —Hola. Fox susurró, preguntándose si el pájaro lo había reconocido. Un débil croar fue la única respuesta. Junto al pájaro estaban sentadas Minerva MC Gonagal y Cherety Burbage, sus expresiones un poco menos hostiles. —No tienes ningún sentido de culpa, comenzó Alves, pero fue interrumpido por el pequeño profesor de encantamientos. Antes de continuar, empezó Flitwick, de pie sobre una silla. Encienden sus varitas y creen que Marcus Flint se lo merecía desde hace más de cinco años. —Esa no es la cuestión, dijo el viejo Quetleburn, sosteniendo su varita con la única extremidad que le quedaba. —Lumous. —Lumous, repitieron la mayoría de los profesores. MC Gonagal sostenía su varita por encima de su cabeza y la luz de su varita casi cegaba a Grindelwald. —Ahora, aquellos de ustedes que piensan que Flint no merecía lo que recibió por de no Flitwick, el secuaz de Voldemort se abstuvo. Una única varita brillaba ahora en la habitación, que por lo demás estaba oscura. La varita que nunca permanecería leal a un maestro una vez que fuera derrotado. Pasó el momento, alguien apartó las cortinas de la ventana. Allí estaba el personal docente, con Phileas Flitwick listo para desafiar a Alves si era necesario. —Marcus es un matón, y Haguex disfrutará de unos días sin el aterrorizando a la gente, admitió Pomona Sprout de mala gana. —Quitarle su magia no es como se debería haber hecho, señaló Snap. —Tuviste cinco años enteros para tratarlo de otra manera, replicó Grindelwald. —Eso no te da derecho a... comenzó Alves. —No, pero ser el único dispuesto a actuar sí lo es. Le gritó Gellert, por favor, en voz baja, el profesor de estudios Muggles comenzó, no quiero causar más problemas ni al señor Flint ni a Gellert. Ahora Alves estaba perdido. No podía dejar ir al mago oscuro cuyas acciones, cuya mera presencia, él era responsable. Tampoco podía ignorar la petición de su joven e ingenuo colega. En el tenso silencio, los dos magos se miraron fijamente. Los demás no podían distinguir si se trataba de una batalla mental entre dos legilimensos y simplemente luchaban contra su deseo mutuo de repetir su famoso duelo. Tal vez habían llegado a un acuerdo sin que ninguno de los dos dijera una palabra. Tal vez ambos se habían dado cuenta de que esta vez no habría ningún ganador. —¿Cuál es tu propia evaluación de la situación? —preguntó finalmente Alves. —Si la señorita Berbeck no se opone a la idea, me ofrezco a enseñarle las técnicas de lucha necesarias. Y dicho esto, se volvió hacia la mujer. —Froelain, quienes difunden ideas revolucionarias deben saber defenderse. —Por favor, acepte mi ayuda, para que no se repita la misma situación. El ambiente en la sala seguía tenso, pero al mismo tiempo la propuesta resultaba cómica. —Gellert Lindelbelte enseñando a Cheret y Berbeck a defenderse. —Una mala broma —gruñó el murciélago de pociones. —Por favor. Al ver que ella era la única persona en posición de resolver la situación, Berbeck miró esos ojos, ahora ambos azules. —Está bien —susurró. Capítulo 7 Ni siquiera el hermano mayor de Ron recordaba que un profesor de defensa contra las artes oscuras hubiera caído víctima de la maldición tan rápidamente y se había convertido en un tema candente en la sala común de Gryffindor. Se barajaron teorías descabelladas sobre si la maldición se estaba haciendo más fuerte o si Voldemort había lanzado una nueva el año pasado. Harry incluso había oído a Lavender decirle a una chica de primer año que el propio profesor Wall había lanzado la maldición porque sabía que le permitiría entrar en Hagwitz. Dudaba que alguien tuviera la previsión de lanzar una maldición sobre un puesto de profesor por si acaso Dumbledore finalmente lo contratara. Por supuesto, el castigo que tenía previsto cumplir con Lockhart se había reprogramado y había terminado teniendo que ayudar a Ron a limpiar la sala de trofeos. Había sido una experiencia especialmente desagradable porque Ron no dejaba de vomitar babosas por todas partes, pero resultó que el nuevo profesor de defensa era fantástico. Harry se sentía casi como un mago completamente entrenado. Cada vez que sacaba su varita de la manga, podía protegerse y desarmar a alguien. Los deberes de Wall eran probablemente los únicos que nadie tenía problemas para terminar a tiempo, pequeños maleficios y conjuros, ejercicios para acelerar los tiempos de reacción y, ocasionalmente, tenían que investigar sobre algún mago asombroso de la historia. Ojeó el libro que había tomado prestado de la biblioteca antes, tratando de encontrar algunos detalles adicionales sobre Meredith Maléfica, una mitad hada que se había vuelto famosa por petrificar a las jóvenes muggles. El profesor Wall había prometido enseñar un nuevo maleficio a los mejores alumnos y estaba desesperado por aprender el maleficio del mocoso murciélago. Un fuerte alboroto cerca del tablón de anuncios lo interrumpió y miró hacia Percy Weasley, que estaba sujetando una hoja de pergamino con alfileres. Pidió espacio con gran pompa, mirando con desdén a los estudiantes que se estiraban para leer el anuncio. Los profesores Wall y Flitwick organizarán un club de duelo los lunes por la noche antes de la cena, anunció, y luego amenazó con quitarles las plumas a las personas que no lo dejaban pasar mientras se agolpaban para inscribirse. Un club de duelo. Gemma y Eni miró a la multitud que rodeaba el tablero. Sí, con el profesor Flitwick, dijo Ron. Suena genial. Sabes que es un campeón de duelo, ¿verdad? Esperemos que los participantes no dejen de presentarse como lo hizo Malfoy la última vez, bromeó Harry, volviéndose hacia su libro. Realmente quería ganarse ese maleficio y el pergamino parecía bastante largo, así que podría inscribirse más tarde. Gemma y Eni, ¿qué pasa? El profesor Wall, ese es, dijo la chica. Nadie más escuchó la advertencia del director. Esto está aprobado, señaló Deanne Thomas, volviendo al fuego después de inscribirse. De verdad, Gemma y Eni, nunca he visto un duelo de magos, y dicen que es espectacular. Pensé que tú, de todas las personas, aprobarías a un maestro que realmente estuviera dispuesto a enseñar. Sí, pero el profesor Wall parece querer cambiar el mundo él solo. Los dedos de Harry se deslizaron hacia su cicatriz y recordó haber estado cara a cara con, bueno, la espalda del profesor Quirrell. No había forma de que se perdiera ese tipo de duelo. Tomó su pluma y se unió a la multitud alrededor del tablero. Decir que la sala estaba abarrotada sería quedarse corto. Los dos profesores lanzaron hechizos adicionales, no muy diferentes a los que se habían usado en el campo de Quittich, para que todos pudieran verlos. Había montones de folletos cerca de la entrada de la sala, en los que se enumeraban los hechizos básicos de duelo, nombre de referencia, encantamiento, movimiento de varita y una explicación de su efecto. El profesor Wall, como siempre, estaba en el medio, disfrutando de la atención que le prestaban, en este aspecto parecía inquietantemente similar a Lockhart. El duelo mágico es la forma civilizada de resolver conflictos y, posiblemente, la mejor forma de poner a prueba los poderes mágicos de cualquier persona. Debes tener claro cuál es tu objetivo, si humillar, destrozar o derrotar a tu oponente, o aumentar tu propia reputación, llamar la atención de una persona específica o simplemente estar a la altura de un desafío, ganar una apuesta o mejorar tus habilidades. Todas estas opciones son aceptables cuando te desafían a un duelo serio, pero siempre elige tu objetivo antes de saludar a tu oponente. Hoy, obviamente, nuestro objetivo será educar en un entorno seguro y controlado. La parte más importante, aparte del oponente, por supuesto, son las limitaciones aceptadas, continuó el profesor Flitwick mientras el profesor Wall tomaba aire. En los duelos formales, y especialmente en los campeonatos, todos ya se conocen y hay reglas acordadas de antemano. Por ejemplo, los oponentes pueden acordar usar sólo hechizos de un color específico o jurar lanzar hechizos en voz alta, lo que puede ser muy molesto una vez que te acostumbras a lanzar hechizos en silencio, o sostener la cerveza con la otra mano y no derramarla. Las posibilidades son infinitas, dijo el profesor Wall, que se ganó una risita de los alumnos de cursos superiores. Una vez estuve ayudando en un duelo en el que la limitación establecida era que cada conjuro tuviera la letra U. Uno de los duelistas lanzó un stupefad, el otro utilizó la maldición cruciatos. Sí, la letra U era la única limitación, repitió, al oír el murmullo de algunos estudiantes mayores. Por eso las reglas deben ser claras y exhaustivas. No es ilegal si ambas partes están de acuerdo. Sin embargo, los imperdonables están prohibidos en esta escuela, haya club de duelo o no, señaló apresuradamente. El profesor Flitwick y varios slitterings hicieron ruidos de decepción. ¿De qué están hablando? Preguntó Harry en voz baja. Los imperdonables son magia muy, muy oscura, completamente ilegal, por supuesto, respondió Gemma y Eni. Oh, gracias. Profesores, ¿qué posibilidades hay de ganarles? Gritó un ravenclo impaciente. En ese duelo en particular, ganó la que tenía el stupefad y recordó el profesor Wall. Tenía una mente muy concentrada y no era la primera vez que se enfrentaba a esa maldición. Hubo algunos gritos, pero luego se puso de pie, lista para continuar. ¿La otra? Permítanme recordarles que no hayo en protego. Podría haber murmurado algo sobre que su dormitorio perdió tres botellas de vodka en una sola noche, pero Harry no estaba seguro de haberlo escuchado bien. Por favor, echad un vistazo a las hojas que os han dado, continuó el profesor más pequeño. Hoy solo se permiten los hechizos enumerados. Habrá rondas gratuitas más adelante en el año, pero incluso entonces se os pedirá que solo uséis hechizos que podáis revertir en menos de tres segundos, y no hace falta decir que se espera que lo hagáis. Los dos profesores continuaron demostrando el saludo adecuado y la postura para lanzar el hechizo. Wall se inclinó con fluidez ante alguien tan viejo como él y luego adoptó una postura para lanzar el hechizo con esa velocidad asombrosa que siempre demostraba en clase. Por alguna razón, su movimiento dependía en gran medida de si tenía o no una razón para usar su varita. El arco no es solo para el oponente, afirmó el profesor Wall. Es también la aceptación de las reglas acordadas y, por supuesto, estás invocando el poder de la magia en lo que es casi un ritual. Cuidado con aquellos que intentan romper las restricciones de un duelo. Llamaron a un estudiante para que hiciera la cuenta regresiva. Había un destello de miedo en los ojos de Flitwick. Ambos magos lanzaron sus hechizos. Un rayo de luz roja salió disparado de ambas varitas. Un escudo enorme surgió de la varita de Wall y Flitwick lo esquivó, lanzando otro hechizo mientras se apartaba del camino. Wall lanzó de nuevo tres hechizos en rápida sucesión y luego volvió a colocar su escudo en su lugar justo a tiempo para atrapar el maleficio de Flitwick. El pequeño profesor lanzó su propio escudo esta vez. Los hechizos se estrellaron contra el con crujidos como un rifle. Ahora Wall estaba a la ofensiva, lanzando hechizo tras hechizo hacia su oponente. Flitwick desvió cada uno con un movimiento de su varita y luego se lanzó hacia un lado. Tres hechizos le afeitaron el cabello, pero logró lanzar un rayo púrpura hacia el mago mayor. Wall se vio obligado a detenerse y colocar su propio escudo y Flitwick lanzó otra descarga desde su posición boca abajo. Wall protegió a la mayoría, luego logró agacharse bajo el último y volvió a la ofensiva. Un hechizo de cosquilla salpicó el lugar donde el pequeño profesor había estado acostado mientras rodaba y un hechizo rojo de desarme lo atrapó justo cuando lanzó otro hechizo. Su varita se elevó en el aire igual extendió la mano para atraparla, justo a tiempo para que su propia varita fuera arrebatada por el hechizo final de Flitwick. El salón aplaudió cuando los dos profesores se dieron la mano y se devolvieron las varitas. Incluso la vieja rata de Ron parecía haber disfrutado del espectáculo. Harry recordó que la pequeña mascota gordita también había visto las clases de defensa contra las artes oscuras, aunque tendía a dormir durante el resto del día. Después de que los profesores se inclinaran unos a otros en una aceptación formal del sorteo y en una muestra de respeto continuo, se llamó a los estudiantes mayores, a quienes se les pidió que eligieran a alguien de su propia casa para entrenar, y así sucesivamente. Harry pronto se encontró frente a un Percy Weasley muy incómodo, que parecía haber perdido una apuesta simplemente por ceder a su curiosidad y asistir al club. Ron terminó contra George y recibió cosquillas sin piedad en el piso de duelo y Gemayani terminó contra una niña de quinto año, quien fue derrotada por completo en uno de los duelos más rápidos de la noche. Dado que el entrenamiento de Quittich comenzó esa misma semana, Harry creía firmemente que este septiembre no podría haber terminado mejor. Capítulo 8 Si alguien le hubiera dicho a Gellert Grindelwald en los años 40 que un puesto de profesor en una escuela de la mitad del tamaño de Dunstrand sería más exigente que llevar a cabo una guerra a gran escala, se habría reído de la gran broma. Ahora, cuando era viejo, estaba desmotivado y desconfiado, descubrió que dar lo mejor de sí era más agotador de lo que hubiera podido imaginar antes. Los niños eran impredecibles de un modo que los enemigos adultos no lo eran y eran creativos. Un día vio a los gemelos Weasley en la biblioteca, ojeando el viejo número de transfiguración hoy que Alves había dejado sobre la mesa. A la mañana siguiente encontró unos cables extraños, delgados y de color piel que iban desde la puerta de su habitación hasta un pasillo fuera de uso. Siguió los cables en ambos sentidos, en su lado, terminaban en orejas pecosas, en los pasillos sin uso, solo vio dos figuras idénticas corriendo en la otra dirección, presas del pánico. Recogió las dos orejas, asombrado por la piel flexible y elástica casi tanto como por la calidad del sonido que transmitían. Tomó un pergamino y anotó sus ideas para que las orejas también pudieran registrar lo que escuchaban, disminuyendo las posibilidades tanto de un descubrimiento como de perderse algo importante. Pero estas eran realmente buenas modificaciones las que estaba sugiriendo, las orejas en su estado actual eran una idea genial y habrían sido invaluables en la guerra. Además, los gemelos podrían no haber pensado siquiera en esto antes de encontrar ese documento de transfiguración, por lo que deben haberlos creado en cuestión de días. No hay de extrañar que el personal los considerara un dúo formidable. Y, como había escuchado, solo el secuaz de cabello grasiento de Voldemort estaba a salvo de ellos, en un acuerdo tácito de que se abstendría de intimidar a sus hermanos, a su vez, jóvenes fascinantes. Por capricho, anotó los conceptos básicos del encantamiento desilusionador, quien diría que eso es oscuro, en el mismo pergamino y envolvió las orejas con él. Luego dejó el paquete escondido no muy lejos de la entrada de la sala de Gryffindor y le pidió al retrato del guardián que le contara sobre él cuando los gemelos reaparecieran. Su primera lección del día era con el grupo de séptimo año. Eso solo exigía que su atención se dividiera entre los dos futuros especialistas en protección, el sedode de dragones que ahora estaba practicando escudos para bloquear el fuego en la repisa de la chimenea, y carbonizando algunas sillas de madera cuando las llamas se extendieron sobre su burbuja protectora, el profesional de Kuitich que estaba probando la diferencia entre un hechizo de destierro sin varita y una protección para mantener la distancia, y el heredero Schaffi que luchaba contra, un demonio de la humedad que había atrapado para él en el bosque prohibido el día anterior. Pero todas estas eran solo distracciones de fondo, su atención se centraba en la chica metamorfomaga. No creo que sea exactamente torpeza, pero tu mente y tu magia están distraídas de lo que quieres hacer. ¿Tienes otro metamorfomago en tu familia? No, definitivamente no por el lado materno, eso quedaría registrado, y mi padre es hijo de Muggles. No había nadie que la entrenara, yo tampoco lo soy, pero quizá podríamos empezar con el entrenamiento de la atención en general. Fresco, levanta esta columna y manténla a flote, inténtalo con el mínimo movimiento de la varita. Tu cuerpo no está destinado a participar en la levitación, solo tu mente y un pequeño fragmento de ella. La pluma gris con un borde de color escarlate se movía sobre la mesa, dando volteretas y deslizándose entre los pergaminos, pero sin ascender ni un centímetro. Entonces la señorita Tonks se enojó con ella y se lanzó hacia el techo. Guárdalo en un solo lugar, susurró. Sí, así, ahora cuéntame sobre tu familia. Bueno, como dije, mi padre. Penacho. Ella convocó la pluma desde detrás de la pizarra y la colocó firmemente entre sus narices. Mi padre es de Tonks, era un oflepud como yo, empezó. La pluma gris danzaba a su alrededor a la altura de los ojos, así que la recogió de nuevo y la miró amenazadoramente. Increíble. ¿Te has dado cuenta de que has adoptado su forma cuando has empezado a hablar de él? Lo siento. No hay problema. Sigue así. Entonces, él es de origen Magel. ¿Mantienes contacto con tus abuelos Magels? Por supuesto, cada Navidad nosotros, pluma, le recordó, antes de que cayera en picado sobre el escudo en llamas de la señorita McCoy. Volviendo a invocar la pluma, la señorita Tonks siguió hablando de sus antepasados Magels, alternando con entusiasmo entre una mujer que parecía décadas más joven que Gellert y un hombre que tenía los mismos ojos maranes y el mismo pelo espeso que Tantie Bátilda. La mente de la profesora daba vueltas, pensando en cualquier mención de un Squibb en esa línea de su árbol genealógico. Sabiendo que el destino parecía arrojarle toda su ironía, estaba lejos de ser imposible que este joven aspirante ahora estuviera relacionado de alguna manera con la familia de su abuela. Detente. Ahora intenta cambiar de apariencia sin mover la pluma. Un grito de alarma le llamó la atención y un rugido de fuego le indicó exactamente dónde mirar. Giró y arrojó su varita, rociando agua por toda la habitación y empapando a todos los que estaban cerca del desafortunado McCoy, que había entrado sin cuidado en las barreras recién instaladas. Sin nada con que luchar, las barreras se desintegraron en el demonio de la humedad semiconsciente que se volvió contra Shafik. A pesar de su talento, el joven mago se quedó paralizado cuando la criatura mágica se abalanzó sobre él después de ganar el doble de fuerza. Dellert lanzó un rayo de llama cuidadosamente controlado, que por poco no evapora a la criatura, pero la asustó lo suficiente para que atravesara la ventana reparada y huyera en dirección a los invernaderos donde los de primer año estaban teniendo su lección de herbología. Maldiciendo su muy disminuida coordinación entre la varita y los ojos, Dellert saltó hacia la ventana y lanzó un segundo rayo de fuego hacia el demonio, este más grande ahora que no estaba limitado por estar dentro de la casa. La enorme bola de fuego impactó sólidamente contra el demonio, que se evaporó en una bola de vapor. Se tomó un momento para recuperar el aliento, luego, después de una rápida advertencia para que Macoy tuviera más cuidado, regresó con el joven metamorf magus al que había estado enseñando. Está bien, ya estoy de vuelta. Disculpen las molestias. Profesor, entiendo que sólo somos cinco, pero podría dividirnos en grupos. Intentó Schaffig. Quiero decir, estas prácticas son maravillosas, pero tal vez si no nos distrayéramos. Dudo que la idea sea bien recibida, reflexionó Grindelwald. Si fuera por mí, les enseñaría a todos individualmente. Estoy libre los martes, gritó inmediatamente la señorita Tonks. Quiero decir, está el club de encantamientos el lunes después del duelo, y Cedric me pidió que ayudara con el entrenamiento de Quittich los miércoles, extendió las grandes alas que habían sido sus brazos un momento antes. Luego, recordando la tarea que le habían asignado, sacó una pluma rosa con su mano derecha y se la ofreció en lugar de la pluma que había perdido una vez más. Grindelwald sacó su horario de su aposento y comenzó a escribir. En ese mismo horario pronto apareció otra nota, los Weasley y Jordan, técnicas de espionaje, para los jueves, justo encima de las clases de defensa personal de Cheret y Verbe. Los tres alumnos de cuarto año eran inteligentes y observadores. Habrían sido el sueño de cualquier profesor, si no fuera por los gemelos que dejaban un huevo de asguín ser en la chimenea, o por el señor Jordan que guardaba a sus arañas mascota entre sus propios cerrojos, o por el rollo autopropulsado de cinta espello que se escapaba del aula y pegaba las escaleras a pisos al azar. Tomó nota mental de no ponerse nunca en su lado malo. La señorita Verbe era otra especie de misión imposible. Ella, como la mayoría de los estudiantes de Haworth en las décadas pasadas, estaba feliz de manejarse, aceptablemente, en defensa, luego continuaba con su mentalidad pacífica y esperaba que todos a su alrededor sintieran lo mismo. Gellert hizo todo lo posible para llamar su atención, y como ella era una de las pocas a las que les habían contado sobre su verdadera identidad, comenzó a compartir anécdotas de sus primeros años como revolucionario, centrándose en los métodos mágicos detrás de cada hechizo y señalando con frecuencia cuán irracionalmente tienden a actuar los magos. Esperaba que una vez que ella realmente entendiera por qué necesitaba aprender, comenzara a mejorar. Ir por ahí como lo hacía era un simple suicidio. Nunca imaginé que tendría algo en común con... Bueno, con alguien de Dunstran, dijo después de una agotadora práctica de hechizos. Contigo, absolutamente no. Como soy víctima del sentido del humor del destino, no me sorprende lo mismo. Pero ¿por qué tienes prejuicios contra todo Dunstran? Ni siquiera aceptan estudiantes nacidos de Magel, dijo Cherety. ¿Por qué crees que es así? ¿Crees que son las opiniones supremacistas? Eso es lo que yo pensaba a los diez años. A los ciento diez, vi la misma cuestión desde el punto de vista de un profesor. Esta misma semana, tuve que disolver cinco peleas en el pasillo entre sangre pura e hijos de Magels. Imagina el mismo tipo de posibles conflictos en una escuela donde, como luchar contra un rig-beck, y maneras de evitar que los chamanes muertos te posean, son materias de primer año. El personal se habría vuelto loco en un día, lo que me recuerda que confío en que nadie más se haya atrevido a ponerte un dedo encima desde la última vez que hablamos. No. Y el señor Flint fue dado de alta de la enfermería tres días después. Se perdió algunas clases, pero no sufrió daños permanentes. Ya te lo dije. No fui indulgente con él, pero eso es exagerar de su parte. ¿Qué le hiciste? ¿Magia oscura? El nivel de magia oscura que puede hacer que te expulsen de Dunstrand, dijo el anciano mago sonriendo. Está bien, apretad los escudos. Ataco en tres. Dos. Todavía no. Estoy agotada. Confío en que no sea necesario decirte lo poco realista que fue eso, dijo Grindelwald con teatral decepción, alejándose de ella y bajando su varita. Estaría perdida, asintió Cherety. Eso era cierto. Estoy aquí para que tú no estés, le aseguró. Las cosas que tengo que soportar. De repente se dio la vuelta, agarró su varita y la sostuvo en su palma de manera burlona. Espellarmus suspiró. No, eso es por haberme quitado mi varita y es extremadamente difícil hacerlo sin varita. Estás hablando con la tuya. Axio. Axio, intentó decir. Axio. Sauce con Fénix. Trece pulgadas y un tercio. Pieza testaruda. ¿Qué pieza más testaruda? Le dijo el viejo profesor al joven. Su paciencia se había agotado tanto cuando terminó la hora de Cherety Berbe que fue a nadar al lago negro y optó por no cenar. El agua fría lo ayudó a reorganizar sus pensamientos, concentrarse y reconstruir sus escudos mentales. ¿Qué he hecho para merecer esto? Era uno de los gritos más frecuentes de su maltratada mente y se quedó congelado medio muerto en el lago antes de dejar de rebelarse contra la respuesta. Entrenarla a ella era la única forma de mostrarle al personal cuánto había cambiado. No podía simplemente elegir los desafíos más fáciles y, menos que nada, se suponía que, solo, debía entrenar al futuro Ore y divertirse un poco con los bromistas Weasley a costa de todos los demás. La vida nunca estuvo destinada a ser sobrehacer lo que es fácil, y él estaba aquí para vivir, mientras pudiera, solo por ese breve tiempo. Finalmente salió del lago, se frotó con la toalla, luego se sumergió nuevamente, notando que una niña de primer año venía desde la dirección de la cabaña del guardabosques. Estaba oscuro, solo la vio a tiempo porque había oído sus pasos, había muchas posibilidades de que ella no lo viera. De hecho, siguió caminando sin detenerse ante su pila de ropa doblada, para su gran alivio. Se preguntó qué podría haber estado haciendo ella en la cabaña mientras Hagrid, como era bastante previsible, estaba cenando en el gran comedor. Pero, claro, él ya había empezado a congelarse antes de que ella apareciera, así que se arrastró de vuelta a la orilla tan pronto como estuvo seguro de que ella no lo notaría. Se frotó con la toalla ya mojada, porque no se atrevía a arriesgarse a que lo atraparan usando magia desnudo, en plena noche, con un estudiante de primer año que pasaba por allí. Capítulo 9 Gemma Ian y había estado esperando con ansias la fiesta del día de la muerte de Nick casi decapitado desde que Harry le había dicho que había aceptado la invitación. Casi no había registros de que un ser vivo hubiera asistido a una fiesta del día de la muerte, lo que significaba que no tenía ni idea de qué esperar. De los tres, ella era tal vez la única que no se mostró reacia al pasar junto a las calabazas entellantes y los tentadores olores del gran salón. El pasillo que conducía a la fiesta estaba cubierto de velas que ardían con una llama azul gélida que hacía más por crear grandes sombras que por iluminar el pasillo. A medida que la luz pasaba del dorado al azul, la temperatura descendía hasta que su aliento se volvía vaho. La niebla se enroscaba alrededor de sus pies cuando llegaron al final de las escaleras y un sonido como de uñas sobre pizarrones llegó a sus oídos. Gemma Ian y hizo una mueca ante el terrible ruido y se arrebujó más en su túnica. No esperaba que hiciera tanto frío. Sin embargo, la habitación a la que llegaron valió la pena por la incomodidad. Nick los recibió en una puerta adornada con cortinas negras y plateadas y, después de que Gemma Ian y le entregara su regalo, una de las fotografías de Colin Crevey de Nick luciendo particularmente aterrador, les permitieron entrar. Había cientos de fantasmas de un blanco perlado que brillaban bajo una lámpara de araña con más velas negras. Se movían a la deriva, algunos bailando en una pista de baile negra, mientras que otros rondaban mesas altas cubiertas de bandejas de plata con comida. Un cuarteto de esqueletos tocaba instrumentos en una plataforma elevada, creando el horrible sonido chirriante que habían oído antes. Vamos a echar un vistazo, preguntó ansiosamente. Había leído una vez que había fantasmas en otras escuelas y que tal vez uno de ellos había venido de visita. Le habría encantado saber más sobre Bausbatons en Francia. Ten cuidado, murmuró Ron mientras Harry casi atropellaba a una monja de aspecto gruñón. Miró a su alrededor y observó a todos los fascinantes fantasmas que la arrastraban en dirección a la mesa. Estaba tan distraída por una bruja de aspecto dracónico que, de hecho, agarró uno de los pasteles que había sobre la mesa. Una mano cálida se posó en su muñeca, deteniéndola justo antes de que pudiera tocarla. Yo no lo haría si fuera usted, señorita Granger, dijo una voz familiar por encima de la música chirriante. Ella saltó, chillando levemente mientras se enfrentaba al profesor Wall. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó sin poder detenerse, preguntándose si debería correr a buscar a un profesor ahora. Me imagino que es más o menos lo mismo que tú y tus amigos aquí presentes, respondió, extendiendo la mano hacia el pastel gris con forma de lápida que ocupaba un lugar de honor en una mesa separada. Mientras miraban, un fantasma gordo con armadura romana se inclinó y le dio un mordisco a un glaseado que parecía alquitranado, suspirando satisfecho como si acabara de comer una comida abundante, disfrutando de una fiesta. ¿No se suponía que debías estar en el banquete? Preguntó con sospecha y el mago oscuro se rió. No es así, respondió, sacando un sándwich de su capa y partiéndolo en cuatro. Le dio un poco a cada estudiante y probó el suyo. Gemini miró con sospecha la extraña combinación de jamón, mermelada y arroz, pero lo comió de todos modos, haciendo una mueca mientras lo hacía. En realidad, Alves me envió a encantar los esqueletos ofreció el maestro después de mirarlo durante un buen rato. Gemini podría haber jurado que sus ojos eran de diferentes colores, pero decidió que el azul era solo un reflejo extraño de las velas. ¿Horles ha asistido a muchas de estas fiestas? Preguntó Gemini con curiosidad, ansiosa por obtener información sobre el misterioso profesor. Unos cuantos, lo interrumpió una fuerte retaíla de palabras en alemán y su rostro se iluminó con una alegre sonrisa mientras giraba sobre sus talones y devolvía las palabras, intercambiando algo que parecía un abrazo con un hombre con uniforme de soldado alemán. Gemini miró a su alrededor con curiosidad mientras los dos conversaban animadamente, el soldado presentó a una mujer con un elegante uniforme de la RAF al profesor Wal. De repente la mujer pareció notar que Gemini estaba allí y arrulló emocionada, poniendo su cara a través del profesor para inspeccionarla. Un estudiante, dijo maravillada, atravesando a Wal para observarla. Gemini Granjer se presentó, fascinada por aquella mujer que claramente era una maguel. Hermione, qué nombre más bonito, exclamó el soldado y el profesor suspiró frustrado. Soy Henry, un amigo de Abernetti. Se le trabó el nombre, pero Gemini estaba demasiado fascinada por los símbolos rojos y negros de su uniforme. ¿Eras nazi? Le preguntó al profesor, horrorizada y preguntándose de repente si debía mantener a sus compañeros multiculturales del dormitorio alejados de él. El profesor Dumbledore les había advertido. Un ataque de tos por sorpresa la distrajo y se dio cuenta de que el soldado parecía encontrar divertida su revelación. No, soy sólo un amigo. Estuve en un campo en Gran Bretaña y luego me trasladaron a Egipto. Conocí a Abernetti cuando me liberaron y también conocí a esta maravillosa mujer. Pasó un brazo fantasmal alrededor de su esposa y la atrajo hacia el frente. La esposa se hirvió con esa mirada casi depredadora que tienen algunas mujeres cuando están a punto de asfixiar por completo a un pobre niño con torpes cumplidos y abrazos. Gemini se preparó y, de repente, sonó un cuerno. La cacería anunció igual solemnemente y, de repente, una multitud de caballos plateados irrumpió a través del muro. La multitud aplaudió cuando los enormes animales se encabritaron y se lanzaron al suelo y los jinetes se lanzaron peloutes de formas extrañas entre ellos. Luego, con un último grito fantasmal, los caballos se desvanecieron y los jinetes desmontaron para socializar con los demás invitados. Le aconsejo que busque a sus amigos y se vaya ahora, señorita Granjer. La cacería no es un lugar para estudiantes, ordenó Wall en voz baja, y sólo le bastó una mirada a su expresión seria pero de alguna manera gentil para que ella sintiera en acuerdo y agarrara a Harry y Ron, saliendo apresuradamente de la habitación. Unos momentos después, los tres salían del pasillo oscuramente iluminado y se sentían como si hubieran regresado a la vida en más de un sentido. Ron estaba mencionando algo sobre el postre cuando Harry se quedó paralizado de repente, tropezando hacia la pared y presionando su oreja contra ella de manera extraña. Ella intercambió una mirada perpleja con Ron, antes de que Harry de repente saliera corriendo por el pasillo gritando algo sobre una voz. El pelirrojo miró hacia atrás, hacia las puertas abiertas que invitaban al gran salón, antes de que salieran corriendo tras él. Se detuvo brevemente en el primer piso, rogándoles que lo escucharan. Asustada, Gemayeni lo hizo, pero no pudo oír nada más que el murmullo distante de los retratos. —¡Va a matar a alguien! —gritó, poniéndose en movimiento y subiendo las escaleras a toda velocidad. Aterrorizada y desconcertada, Gemayeni corrió tras él, siguiendo los faldones de su túnica mientras pasaba por las esquinas y las puertas. Atravesó el segundo piso a toda velocidad antes de detenerse en seco en el último pasillo, al no haber encontrado ningún monstruo dispuesto a matar. —¿Qué demonios es eso de los pantalones anchos de Merlin? —empezó a decir Ron, agitando el pecho mientras se apoyaba contra la pared para recuperar el aliento. Luego emitió un ruido de disgusto y apartó la mano de la pared. Su expresión se arrugó mientras miraba su mano, luego su mirada se movió hacia arriba y gimió, señalando con una mano manchada de carmesí unas letras enormes pintadas en la pared. —La cámara de los secretos ha sido abierta. —Enemigos del heredero, tengan cuidado —leyó Gemayeni en voz alta, las palabras parecían familiares pero sin sentido al mismo tiempo. —¿Qué es eso? —preguntó de repente, señalando algo gris y desaliñado que colgaba de un soporte de antorcha vacío debajo de las palabras. —Señora Norris —se dio cuenta Ron—, tenemos que salir de aquí. Por una vez, parecía que él sabía más que ella sobre algo. Tal vez era una de esas cosas que las familias de magos les contaban a sus hijos. —Deberíamos conseguir ayuda —protestó Harry. —Ron tiene razón. Realmente no queremos que nos encuentren aquí. Le tiró de la manga, pero ya era demasiado tarde. Se oyó un murmullo de voces que subían las escaleras. El trío fue a girar a la izquierda y tomar el pasaje menos conocido, pero unos pasos que venían de esa dirección les alertaron de que esa escalera también estaba siendo utilizada. Momentos después, los estudiantes entraron en el pasillo desde ambos extremos. Por un momento hubo un silencio conmocionado mientras los dos grupos observaban la sangrienta escena, luego una voz sonó al otro lado del pasillo, leyendo lo que estaba escrito en la pared. Malfoy se abrió paso hasta el frente de uno de los grupos, algo que Gemahí eni notó extraño porque debería haber estado bajando a las mazmorras después de la cena, no subiendo al segundo piso. —Serán los siguientes. —Sangre sucia —dijo con desdén, confirmando su teoría de que esto era algo que todos los niños magos sabían. Aparentemente, algo que podía poner a su especie en gran peligro. A partir de ahí, la cosa sólo empeoró. Argesfich se abrió paso entre la multitud de estudiantes, gruñéndoles a todos que se apartaran de su camino. El trío intentó volver al anonimato seguro de los estudiantes de Ravenclaw, pero no lo consiguieron, lo que obligó a los tres a permanecer en la línea de visión clara del conserje. Los ojos del hombre parpadearon entre el gato en la pared y las palabras, luego se centró en Harry. —¿Tú qué le has hecho a mi gata? Chilló Filch, acercándose a ellos arrastrando los pies hasta que la saliva les cayó sobre la cara. —La has asesinado. —Te mataré. —Te. —Argos. El profesor Dumbledore pasó rápidamente junto a ellos y los espectadores se abrieron como el mar rojo a su alrededor. Varios profesores se apresuraron a seguirlo y comenzaron a espantar a los estudiantes. Desenganchó al gato de la pared y observó a los tres estudiantes asustados por encima de sus gafas de media luna. —Argues, ven conmigo, tú también, señor Potter, señor Weasley, señorita Granjer. —Papi, por favor, encuentra al profesor Wall y dile que nos reciba en su oficina. La enfermera se apresuró a marcharse amablemente mientras M. Segonagal y Saab intercambiaban miradas significativas. Abandonaron el pasillo, ahora silencioso, intercambiando miradas nerviosas mientras seguían al director. Por mucho que Gemahí ni quisiera demostrar su inocencia, tenía demasiado miedo de pronunciar siquiera una palabra. Parecía que una vez más las cosas no estaban seguras en Jaguets. Cuando entraron en la oscura oficina de Wall, el único retrato de Lockhart que aún quedaba chilló de vergüenza y trató apresuradamente de borrarse el bigote de tiza que le habían dibujado en la cara. Luego estaban los inquietantes y brillantes trozos de escritura dibujados en las paredes. Aparentemente, la suya no era la única clase en la que el profesor Wall había encontrado la pizarra demasiado pequeña para expresarse, y después de las clases debe haber encontrado más fácil hacer invisibles las palabras, en lugar de borrarlas. Durante las clases diurnas, era sorprendente pero conveniente que tuvieran el material de su clase anterior en las paredes y pudieran continuar desde el mismo lugar donde lo habían dejado. Ahora, en la noche, al menos el material de enseñanza de cinco años brillaba a través del hechizo, haciéndolo parecer absurdo, pero al mismo tiempo, bastante aterrador. —¡Nunca entenderé su hábito de hacer esto! —murmuró Dumbledore mientras colocaba al gato congelado sobre la mesa. Se agachó para examinarlo mientras los tres estudiantes miraban nerviosos. La puerta al abrirse de golpe hizo que todos se sobresaltaran, excepto el director, que se giró para mirar con calma al nuevo profesor. —¡Avernetti! Esperaba que pudieras ofrecerme tu consejo sobre esto. El director se hizo a un lado mientras el profesor de defensa se acercaba al escritorio. No se inclinó tanto como los otros profesores, sino que pinchó el cuerpo y alumbró los ojos del gato con una luz brillante. Fitch gimió mientras lanzaba un hechizo de diagnóstico, que emitió un resplandor rojo siniestro. Definitivamente fue una maldición lo que la mató, probablemente la tortura transmutadora. El retrato hizo que todos saltaran antes de que un hechizo amarillo verdoso del profesor Walt derritiera la pintura en una gota marrón. —No era una maldición, que yo sepa —dijo en voz baja y Dumbledore pareció satisfecho. Fitch soltó un gran sollozo. —No está muerta. —Argues —le dijo Dumbledore al hombre que sollozaba en voz baja. —Está simplemente petrificada. —Parece como si hubiera sido alcanzada por la réplica de un fenómeno destructivo —concluyó el profesor Walt. Pero eso debería haber dejado un rastro más visible cerca del lugar donde fue golpeada. No había nada más que una escritura en la pared escrita con sangre de pollo —afirmó con firmeza el director Dumbledore. —Lo he comprobado. Solo había una escritura y una tubería de agua rota. El profesor Walt siguió examinando al gato petrificado. Había estado murmurando para sí mismo en idiomas extraños, aparentemente cambiando de uno a otro a mitad de la frase. No parecía estar haciendo ningún tipo de magia, más bien estaba hablando consigo mismo, sin prestar atención a las personas que estaban en la habitación. Estoy seguro de que la señora Pumfrey podrá preparar la poción para curarla. —He oído que Pomona ya estaba cultivando mandrágoras —dijo Dumbledore, evidentemente en un intento de consolar a Filch. El cedode se puso de pie de un salto y señaló a Harry con furia. —Pregúntele a él. —Él lo hizo. Gemma y Annie se encogió cuando los ojos manchados y brillantes del cedode se centraron en ellos. —Ningún estudiante podría haber hecho esto —Argues, aseguró el director. —Se necesitaría magia oscura avanzada. Harry hizo ruidos de protesta mientras Filch gritaba sus acusaciones. El director cerró la boca y observó con expresión vagamente preocupada como los dos intentaban gritar más que el otro. —Si me permite hablar —director ronroneó Snap desde las sombras, saliendo a la luz. —Potter y sus amigos pueden haber estado en el lugar equivocado en el momento equivocado, pero las circunstancias son sospechosas. —¿Por qué no estaban en la fiesta de Halloween? Su mirada acusadora se volvió hacia los tres estudiantes como si esperara una respuesta que no esperaba que pudieran dar. —El señor Potter tiene una razón bastante válida y personal para no unirse felizmente a la alegre multitud de hoy. —Si tengo que recordárselo —dijo el profesor Wall, sin levantar la vista del felino petrificado. Sus amigos lo acompañaron a la fiesta del día de la muerte del fantasma de su casa. —¿Pero por qué no asistir a la fiesta después? —¿Por qué subir a ese pasillo? —Una expresión triunfante se dibujó en su rostro mientras los tres tartamudeaban por un momento. —¿No teníamos hambre? —respondió Harry, pero sonó más como una pregunta. El estómago de ron rugió con fuerza en el silencio. Snap respiró triunfante y ambos chicos a su lado hicieron una mueca visible. Luego, para su sorpresa, Wall dio un paso adelante. —Necesito señalar que no es asunto tuyo si el señor Potter no tiene apetito esta noche. —¿O necesitas que te recuerde de quién fue la culpa? El profesor Snap hizo una mueca de dolor, como si le hubieran dado en la cara con una bloodhead. —¿Qué fue eso? Ron se quedó mirando. —No tengo idea —suspiró Harry. —Al menos este año no hubo ningún troll. —Creo que todos podemos entender por qué decidieron renunciar a la cena esta noche —dijo la profesora MC Gonagal sin alegría. Inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sevires decidió el director y los echó. El profesor de pociones los miró con expresión furiosa. Al igual que Fitch, Gemayen y tomó nota de enseñarle a Harry un hechizo de limpieza para usar después del Quittich. El conserje seguramente estaría a punto de atacarlo. Capítulo 10 Con el permiso de Sprout, Dillard lanzó hechizos adicionales alrededor del invernadero donde habían estado creciendo las mandrágoras, pero no había mucho más que pudiera hacer para protegerla sin dañar a los estudiantes que tomaban clases allí. También había comenzado de nuevo su régimen de entrenamiento. Era algo que había seguido religiosamente antes de su caída y que había mantenido sus reacciones agudas y su magia fuerte. Ahora tenía un largo camino por recorrer para obligar a su cuerpo a volver a estar en forma. El duelo de práctica en el club de duelo había sido casi vergonzoso. No añadiría a un semigoblin a la lista de personas que podrían derrotarlo. Pasó dos días en la sección prohibida, leyendo sobre Salazar Slytherin y su misteriosa cámara, pero aparte de nada nuevo en el último milenio, no había muchas conclusiones a las que pudiera llegar. No había una sola mención de la cámara en la historia de la escuela y había habido intentos de encontrarla de vez en cuando, e incluso había habido una gran reconstrucción cuando habían construido el sistema de drenaje. En un retrato que se encontraba en el camino a la mazmorra se deslizó que varios de los descendientes de Slytherin habían sido seleccionados para la casa del antepasado, por lo que tal vez esa era una pista críptica de que la búsqueda de la cámara podría haber sido saboteada astutamente. Alves no pudo evitar compartir sus sospechas sobre un joven Voldemort, lo que dejó a Gellert sin nada que hacer con respecto a la cámara, salvo esperar que las mandrágoras llegaran sanas y salvas a la edad adulta. Fuera lo que fuese lo que había petrificado a ese gato, su próximo objetivo podría ser un estudiante, otra vez. Hagrid era el siguiente con el que tenía intención de hablar, pero el gran guardabosques aún no se había recuperado de la misteriosa muerte de sus gallos. Entonces Silvanes Ketlevun le contó al mago oscuro cómo la varita de Hagrid se había roto cuando se descubrió que su mascota, la araña, había sido encontrada. El alegre profesor, con tantas extremidades faltantes, también advirtió a su nuevo colega que no se adentrara demasiado en el bosque, o podría encontrarse vestido de seda de acromántula de la cabeza a los pies. No era su intención. El atacante estaba y siempre había estado dentro del edificio del castillo. Buscó señales de magia oscura, pero todo lo que encontró fue un caos de capas sobre capas, desde el presente hasta los cimientos. Lanzó hechizos reveladores, pero estos sólo mostraron a los cientos de estudiantes que pasaban cada día, durante un milenio entero. El 3 de noviembre, Minerva MC Gonagal y Cherety Berbey estaban de mal humor. Es el cumpleaños de un mago en quien confiábamos y al que amábamos, explicó durante el desayuno cuando él preguntó. Su estudiante favorito, mi, razón por la que empecé a interesarme por las cosas magues. ¿Qué hizo él? Él fue quien traicionó a James y Lily ante aquel que no debe ser nombrado. Gellert intentaba dividir su atención entre la historia de ella y el delicioso desayuno, pero en realidad, este último era más importante para él que una historia de amor. Entonces llegó el correo de la mañana y todos, menos él, se vieron inundados de correspondencia con el mundo exterior. Suspiró, Harwet será el mundo exterior, para él. Apartó sus ojos, ahora de color marrón oscuro, de los niños y continuó con su comida. Más le valía hacerlo, ya que no habría más jugo de naranja una vez que lo devolvieran a su celda desolada y estéril. Alves llegó y, por su aspecto, no había dormido mucho más que él, profesor Wall. Se saludaron como dos colegas, no como enemigos que dependen el uno del otro. Al ver que Gellert casi había terminado su comida, el director colocó una pequeña pila de pergaminos junto a su plato. Me pregunto si puedes entenderlo mejor que nosotros, Abernetti. Esos fueron los casos de los primeros asesinatos de Voldemort, que los errores confundieron con ataques de acromántulas. Deller volvió a llenar su vaso de zumo de naranja antes de coger el primero. Por supuesto, los errores verdaderamente competentes de la época habían estado ocupados en otras cosas, y tal vez también Dumbledore, pero la forma en que Hagrid había sido convertido en chivo expiatorio era un buen ejemplo de la estupidez y la miopía genéricas humanas. Las víctimas, estudiantes nacidos de Muggles, al parecer, llevarlos a la misma escuela que los descendientes de los supremacistas de sangre no les había servido de mucho, habían sido asesinadas con los ojos abiertos, de alguna manera muy rápida. Cualquiera que hubiera tocado seda de cromántula en su vida debería haber sabido que las arañas no tenían nada que ver con eso. ¿Esta posición ya estaba maldita en aquel entonces? No. Entonces no había otra excusa para pasar por alto por completo las pruebas. De hecho, Geller tenía buenas razones para dudar de todas y cada una de las palabras contenidas en esos documentos. Estaban todos solos, señaló finalmente. Incluso el gato ahora, sea cual sea tu escurridizo fantasma de cámara, no ataca a grupos grandes, solo a estudiantes soliterios. Eso te da una manera de proteger tu escuela, incluso si no te gusta. No voy a dejar que celebres esas sesiones del Club de Historia. Fidies ya aceptó supervisar por el bien de la precisión. ¿A qué me he comprometido? Preguntó el pequeño profesor. Cuéntame sobre el Club de Historia del que hemos hablado. Buenos días. ¿Qué me he perdido? Llegó Batceda balbuceando, cogió una rebanada de pan tostado y con su varita untó una barra de mantequilla encima. Nuestro único e inigualable Wall quiere fundar un Club de Historia. Espero que no se trate del mismo, comentó Septine Vector desde el otro lado de la larga mesa. Es gracioso, respondió el sustituto de Gilderoy Lockhart. Mientras tanto, Fidies Flitwick hablaba animadamente sobre el Club de Historia planeado. Pensé que ustedes dos estaban de acuerdo en que habría una facultad de duelo, reflexionó Cheret y Berbe. ¿Qué ha cambiado? El Club de Duelo ya está en marcha, respondió a Bernet igual. Pero eso es los lunes. Los miércoles, después de las actividades extracurriculars de guardia, podríamos dedicarle tiempo a la historia. Eso es injusto. Aurora dijo que no quería faltar. Pero sus clases siempre empiezan dos horas después de la cena. Gellert colocó su horario junto a la pila que Alves había reunido para él. ¿Alguna sugerencia? Cheret y fue la primera en señalar. Wall, realmente te estás extendiendo demasiado. Discusión visual con las gemelas, Patty. Pomona Sprout señaló los planes del viernes por la tarde. Deutsche Sprache mitra vencló uno a siete, dijo Babbelin con el seño fruncido. Parece que escribiste cuatro ahí, al principio, pero luego corregiste todos los años. Al principio, solo era de cuarto año, asintió Gellert. Pero gracias por recordármelo, tengo que añadir los primeros tres años de Slytherin a eso. Séptimo año turno uno, séptimo año turno dos, tres, ¿qué significan? Preguntó Aurora Sinistra. Clases de defensa. Dos de los estudiantes en la primera hora, dos en la segunda, alguien suele continuar en la tercera. Es mucho más seguro cuando solo hay dos personas para vigilar, nunca hemos vuelto a quemar la sala desde entonces. Tenía la impresión de que la habilidad de vidente era natural, Babbelin señaló el nombre de los Patty. Pero si no se la entrena para que se la canalice en una observación muy consciente, se obtiene una vidente que no puede entender el mundo que la rodea. Los padres de la señorita Patty le expresaron su deseo de no dejar que sus hijas terminaran como Madden Treloni. La vista de la señorita Padma es menos prominente y tiene un mejor control de los pequeños fragmentos de información. Y la señorita Parvati Patil ya ha hecho algunas observaciones muy prometedoras. Bebió el último sorbo de jugo de naranja, tratando de ocultar un recuerdo específico de la legilimensidad sentada a unas pocas sillas de distancia. Por supuesto, Dumbledore tenía derecho a leer sus pensamientos en cualquier momento, esa fue una de las primeras condiciones a las que tuvo que acceder incluso antes de salir de su celda. Aún así, no era un pensamiento reconfortante que el director ahora tuviera acceso al recuerdo de Parvati Patil diciéndole en qué tiendas se pueden conseguir pantalones de baño. Cheriti lo calmó de la, mutua, vergüenza, y le preguntó, Muy bien, podrías mover la protección media hora más, para que el club de historia pueda empezar antes. La última clase de ese día era con los alumnos de segundo año de Gryffindor. Tuvo que reorganizar un poco el horario, pero el tema de hoy no era algo que pudiera llevarse a cabo con dos casas presentes. Especialmente no con la hostilidad que tenía que controlar incluso en un día normal. Los niños ahora tenían confianza en su trabajo con la varita, por lo que pudo pasar al siguiente nivel empujarlos fuera de su zona de confort. Formen parejas o tríadas, lo importante es la confianza y la amistad. Primera pareja, por favor, señorita Brown, señorita Patil, intercambien las varitas. ¿Qué? gritó Lavender. Esta es mi varita y esa es la suya. ¿Por qué la tomaría? Porque podrías encontrarte en una situación desesperada por conseguir cualquier varita, y será mejor que te acostumbres a la idea en un entorno controlado, no cuando tu vida depende de ello. Además, en unos minutos ella tendrá la tuya. Siempre fue un desafío, especialmente maldecir a alguien con una varita que habían usado durante años. Cuanto antes dejen de depender de sus propias herramientas, mejor. Con el rabillo del ojo, notó que Potter intercambiaba varitas con Ronald Weasley antes de que fuera el turno del pelirrojo de cambiarlas con Granjer. Por un lado, poder ayudar a un amigo era el objetivo de la lección de todos modos, pero por otro lado, tenía que haber alguna razón embarazosa para que los chicos lo hicieran. Llamó a Thomas y Finnegan para que Weasley y Potter pudieran intercambiar sus varitas nuevamente, pero no echó de menos la gruesa capa de cinta espello en la verdadera varita de Ronald. Cinta adhesiva En la varita de un sangre pura, señor Potter, señor Lombaten, los dos dieron un paso adelante. Ya habían visto la tarea, así que ni siquiera esperaron a que les dijeran que encendieran sus varitas intercambiadas. Lumos, dijeron ambos. Potter logró lanzar una bola de fuego con lo que describió como una varita letárgica inerte, pero Lombaten casi cegó a todos en la habitación. Curiosamente, Wall ofreció su propia versión. El resultado no fue tan extremo esta vez, pero aún así fue intenso. Por favor, quédense para hablar un rato después de la clase. Sí, señor, tartamudeó Neville. Bien. Ahora, un intercambio amistoso de Maleficios. Veamos si puedes controlar una varita contra su dueño. Ese día no había necesidad de defensas, ya que casi todos los hechizos fallaban o no eran lo suficientemente potentes. La clase terminó con la tarea de pedir prestadas varitas a al menos tres personas distintas y escribir sus experiencias con ellas. No se permitía lanzar hechizos fuera de clase, recordó, sólo hechizos y transfiguraciones básicas, y absolutamente nada de desafiarse entre sí en ningún tipo de competición. Una vez que se quedó sólo con el joven sangre pura, y granjer, que no parecía tener fe en que se quedara sólo con el otro estudiante sin supervisión, miró más de cerca a Lombaten y su varita. Los recuerdos del niño sobre su padre, torturado hasta la locura y abandonado en el hospital de magos británicos sin esperanzas de recuperación, lo tomaron desprevenido. Y la muerte de ese ore ni siquiera fue culpa de Grindelwald. Señor Lombaten, acepto que una varita familiar tiene un valor sentimental, pero ésta perteneció a un ore que fue derrotado y deshecho. Consérvela como repuesto, pero no espere mucho de ella. El chico sintió débilmente y se apresuró a seguir a los demás. La maestra volvió a concentrarse en los preparativos para la lección de historia adicional que se había aprobado ese mismo día. Esa noche, realmente se había superado a sí mismo. Filia se quedó de pie junto a él mientras observaban lo que una vez había sido el campo de Quittich, pero que ahora era un campo de batalla de tamaño real. Habían transfigurado todas las piedras que había recolectado en rocas para imitar las colinas de Dorplor donde Emerick el malvado se había batido en duelo con Egbert el egregio con su dragón. Una grulla de papel transfigurada hizo el papel del dragón y un par de armaduras, específicas de la época, por supuesto, habían sido encantadas para ser los dos magos. El primero de los estudiantes llegaría pronto y Fidies estaba prácticamente saltando de emoción mientras repasaban por última vez la lista de hechizos que usarían. Sería una pequeña demostración difícil de hacer funcionar, pero Gellert estaba seguro de que los estudiantes nunca volverían a confundir a Emerick el malvado con Aldi que el raro. El primero de los estudiantes llegaría pronto y Fidies estaba en el campo de la época, pero no era un campo de la época, pero no era un campo de la época.